Hola, ¿qué tal? Ustedes también en la tercera fecha del Superbike en Mundo Tuerca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?